Mariel Guardia, aparte de haber hecho la avenida, era como se conoció muy bien a la avenida. ¿Tú te imaginas? ¿De madrugada? ¿Qué tan aterrizado está el proyecto, señor? Porque ha sido muy aterriciado, muy presumido. No lo voy a decir yo, que lo diga yo de dónde venimos. Sí, venimos de la Junta, justamente ahorita para ya arreglar todos los campanitos. ¿Con quién estuvimos? Sí, estuvimos con la autora, con la hija, el autor de Aventura Equipo. Estoy muy contento porque la señora Isabel Custodio está muy emocionada, muy motivada por todo lo que traemos en la mesa de trabajo. ¿Y qué pasa a la aventurera, don Juan? Porque ya te dicen que yo lo naque. Yo ya lo digo. Yo de la primera que va a hacer casting, se ya quiere. Irina. Creo que serían muy buenas opiniones, creo que reúnen las cuales. Porque además, pues la sorpresa que ahora les tengo es quién va a ser Rosario. Oye, Juan, en la mañana de hoy ya nos dijo con Maxime Unzay que ella podría, o si le ofrecieras el papel, hacer el papel que hacía Carmen Salinas. Sobre todo porque es un personaje irreverente que hacía polémicas simbólicas en Zoom, estaba ahí en Mérida. ¿La podrías contemplar? Yo creo que es una obra donde puedes interpretar a un artista y acercarse. Y en los aportes de Carmen Salinas son muy, muy fuertes. La actriz que lo va a interpretar tiene que llenar mucho de su cualidad, ¿sabes? Pero está abierto, esta es una obra de arte que va a ser abierta. Sobre todo, ¿qué pretendemos? Que ojalá se los haga, que inauguremos nuevamente el teatro de la comunidad. ¿Dentro de la adaptación habrá cambios notables? Sí, incluso el personaje que hacía la familia, ahora se va a hacer un gran actor ahí. Y este niño, Barajas, hace un personaje que es Macofia. Señor, ustedes, si vas. No tengo ni idea, me lo han preguntado, la verdad no he visto la nota y todo. Pero yo estimo la segunda fea, soy muy amiga de su papá. Y yo me voy a prestar nada, no pasa ni qué digo, ni me interesa. Qué bueno, mira, José Manuel Sucurá ha sido un muchacho con mucha inteligencia. Es un muchacho con valores, es un muchacho, es un artista. Y yo siempre que me he recordado, nada más que me he visto un amigo en común, muy, muy importante de yo, jamás pensaría de un mal comentario de él hacia mí. Y si lo dijo, yo estaba pensando. Es que mi amistad también no puede cambiar por un comisario. Si me lo dice en persona, créanme que soy el primero en decirlo aquí. Oiga, sí, pues nosotros vamos a amistad. Pero no, acá, aparte, un amigo de Barajas lo traes en el corazón. Y yo creo que me lo es que va a jugar. ¿Cómo es que estás jugando Emilio en la Casa de los Famosos? Mañana lo voy a ver. Sí, gracias. Juan, Juan, una pregunta rápida. Preguntarte rapidísimo. ¿Cómo estás viendo a Emilio en la Casa de los Famosos? Estoy muy contento porque creo que Emilio trae una estrategia muy buena. Ahorita está esperando que los de experiencia y los que ya estuvieron adentro como tu servidor se hagan pedazos. Y él está estratégicamente viendo todo para ir avanzando, avanzando, eliminando fuertes murallas y en su momento él atacará. Oye, preguntarte rapidísimo, justo sobre Emilio, esa trabajadora doméstica que tuvo sus problemas con New York y que siempre luchó por que le pagaran, a lo mejor que te pusieras en contacto con ella, ya que fue la que educó a Emilio, poder platicar con ella. ¿Lo has pensado? Quiero que salga Emilio para que me dé la información. Yo no puedo matarme las cosas privadas de mi hijo y de lo que ha pasado.